Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria, estimadas familias que nos sintonizan, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un cálido saludo de Hena Rojas y Marielena Sosa, quienes estaremos junto a ustedes para aprender y compartir juntos. Niños y niñas, es importante que antes de iniciar el trabajo recordemos las nuevas normas de convivencia social para seguir manteniéndonos sanos en nuestras familias. Lavarse bien las manos con agua y jabón de manera permanente. Si sales de casa, usa mascarilla. Si estás en lugares públicos y concurridos, mantén tu distancia entre personas. Bien, hoy continuamos con las sesiones de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de septiembre, cuyo título es Promovemos la solución de conflictos en familia. Por esta razón, estaremos trabajando una sesión titulada Describimos una experiencia de convivencia en la familia. Y nuestro propósito es Escribimos un texto sobre una experiencia de convivencia en la familia. ¿Qué les parece? Divertido, ¿verdad? Bien, ahora atentos para saber cómo aprenderemos hoy. En esta sesión, estimados niños y niñas, obtendrán información de un texto sobre una experiencia de convivencia en la familia. Después, planificarán y describirán por escrito una experiencia de convivencia familiar. Finalmente, revisarán el escrito en relación al propósito. ¿Estamos listos? Bien, campeones y campeonas, manos a la obra. Niños y niñas de primer y segundo grado, para iniciar nuestra sesión, empezaremos escuchando un texto descriptivo de convivencia en la familia. Para lo cual, te pedimos que invites a papá, mamá, hermanos u otros familiares que te acompañan a escuchar contigo esta pequeña historia. ¿Listos para escuchar? Muy bien. La familia de Mary. Hola, soy Mary, una niña de 7 años. Y tengo una familia maravillosa. Somos cuatro hermanos. Papá, mamá y mis dos abuelitos. Siempre estamos unidos en momentos alegres, tristes o de preocupación, como cuando mi hermanito menor se enfermó y todos estuvimos cuidándolo. Hace varios meses, teníamos la costumbre de comer mirando la televisión. Pero nos dimos cuenta que no era bueno. Ahora, conversamos toda la familia mientras comemos. De paso, escuchamos a papá, que siempre nos cuenta historias curiosas y chistes. Él es muy gracioso. Ahora, jugamos juntos en casa. No puedo negar que en mi familia hubo conflictos. Tanto así que no nos hablábamos mucho tiempo. Pero con los sabios consejos de papá y mamá, hemos aprendido a ponernos de acuerdo y nos llevamos bien. No hay nada mejor que estar unidos, respetarnos, tenernos paciencia y brindarnos mucho cariño. En estos días, nos hemos reunido, incluso mis abuelos, para hacer un compromiso de seguir juntos. Unidos en las buenas y en las malas, evitando conflictos. El compromiso se selló con un fuerte abrazo. ¡Viva mi familia! ¿Te gustó el texto? ¿Te parece bien si con ayuda de tus familiares dialogamos y respondemos a preguntas? Pues bien, niños y niñas, ahora los dejo con mi compañera Ena. Familiares que acompañan a los niños y niñas, atentos para que puedan anotar las preguntas. Estas se repetirán dos veces, para que logren hacer las anotaciones. Pregunta 1. ¿Quiénes conforman la familia de Mary? Repito, ¿quiénes conforman la familia de Mary? Pregunta 2. ¿Qué costumbres tiene la familia de Mary para estar unidos? Repito, ¿qué costumbres tiene la familia de Mary para estar unidos? Repito, ¿cómo resuelven los conflictos la familia de Mary? Repito, ¿cómo resuelven los conflictos la familia de Mary? Pregunta 4. ¿Has vivido con tu familia una experiencia parecida a la de Mary? Repito, ¿has vivido con tu familia una experiencia parecida a la de Mary? Bien, a continuación, atentos para escuchar a María Elena. Muy bien, estimados niños y niñas. Ahora que lograron responder las preguntas, te compartimos nuestras respuestas, para que puedas comparar con las tuyas. Primera pregunta. ¿Quiénes conforman la familia de Mary? La respuesta. Mary, sus tres hermanos, papá, mamá y sus dos abuelitos. Segunda pregunta. ¿Qué costumbres tiene la familia de Mary para estar unidos? La respuesta. Comparten momentos juntos cuando comen, juegan o escuchan historias. Tercera pregunta. ¿Cómo resuelven los conflictos la familia de Mary? La respuesta. Dialogan como familia. Identifican el conflicto. Toman acuerdos y cambian de actitud para seguir unidos. Cuarta pregunta. ¿Has vivido con tu familia una experiencia parecida a la de Mary? La respuesta. Acá debes responder tú con orientación de tu familia, de acuerdo a sus vivencias. Estimados niños y niñas, ¿lograron comparar sus respuestas? Estimados niños y niñas, te preguntamos, luego de haber escuchado un texto descriptivo sobre una experiencia para promover la solución de conflictos en una familia, te preguntamos, ¿te gustaría compartir una experiencia vivida en tu familia sobre el mismo tema? ¿Qué te parece si planificamos juntos para que escribas y compartas esa linda experiencia? Bueno, niños y niñas del primer y segundo grado, preparémonos entonces para escribir. Uno. ¿Qué escribiremos? Escribiremos un texto descriptivo sobre una experiencia de convivencia en la familia. Dos. ¿Para qué la escribiremos? Para dar a conocer a otras familias, lo importante que es tener una buena convivencia en nuestra familia. ¿Quién lo leerá? Lo leerá nuestra familia y otras familias también. Cuatro. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos nuestro cuaderno, lápiz, letras móviles. ¿Listos? ¡Excelente! Ahora, piensa en una de esas experiencias bonitas de convivencia en tu familia. Ahora te dejo con Ena. A continuación, escribiremos lo que planificamos. Niños y niñas del primer y segundo grado, necesitarás el apoyo de tus familiares para escribir las siguientes actividades. Por favor, papá, mamá, les pedimos su atención para que realicen sus anotaciones. Primero, escribe cuántas personas forman tu familia. Ejemplo, mi familia está formada por papá, mamá, dos hermanos. Esta será la primera oración de tu texto. Segundo, escribe otra oración mencionando ¿Qué hacen en familia para vivir en armonía? Ejemplo, todos colaboramos en las tareas del hogar. Tercero, escribe una oración mencionando ¿Qué hacen cuando se presenta un conflicto en la familia? Ejemplo, dialogamos sobre lo ocurrido y llegamos a acuerdos. Cuarto, escribe una oración para terminar tu texto. Ejemplo, soy feliz viviendo en armonía. Niños y niñas del primer grado. Te pido que utilices las letras móviles para formar algunas palabras que te resulta difícil escribir. Por ejemplo, familia, convivencia, conflicto, respeto. Todas estas palabras debes armarlas con las letras móviles y luego pasarlas a tu cuaderno. Papá, mamá o familiares que acompañan a los niños te pedimos que ayudes a revisar si las letras de las palabras que han formado los niños y niñas del primer grado es correcto. Esto los ayudará a escribir bien su texto descriptivo. Pídele que lea cada palabra formada y luego la oración escrita en su cuaderno. Estimados niños y niñas de primero y segundo grado, te pedimos que unas todas las oraciones escritas en tu cuaderno y luego lee el texto en voz alta con ayuda de tu familia. Y pregunta si tu escrito se entiende. Si la respuesta es sí, entonces vamos bien. De lo contrario, vuelve a intentarlo revisando lo que escribiste, para mejorar y logres la última versión de tu texto escrito. A continuación, te daré un ejemplo de cómo debería quedar tu texto al unir las oraciones, siempre y cuando hayas seguido todas las indicaciones que fui mencionando. Atentos por favor, pueden hacer sus anotaciones. Ejemplo. Mi familia está formada por papá, mamá y dos hermanos. Para convivir en armonía, todos colaboramos en las tareas del hogar. Cuando se presentan conflictos, dialogamos sobre lo ocurrido y llegamos a acuerdos. Soy feliz viviendo en armonía. Para los niños y niñas del segundo grado, el texto formado con las oraciones que fueron escribiendo, lo pueden mejorar, añadiendo otras palabras, detallando más algunas partes del texto. Al finalizar tu escrito, debes realizarlo con el apoyo de tus familiares y vuelve a reescribir tu texto en una hoja BOM. Bien, estimados niños y niñas del primer y segundo grado, ¿cómo va quedando su texto? Me imagino están avanzando. Vamos niños y niñas, sí se puede. ¿Qué nos está faltando? Piensa cabecita, piensa. Muy bien, falta escribir el título. ¿Qué título le pondrás a tu texto? Pide apoyo a tu familia. Trata que sea muy creativo y que se relacione con el contenido de tu texto. A continuación, los dejo con Marielena. Atentos, por favor. Para los niños y niñas del segundo grado, te pedimos que vuelvas a revisar tu texto. Revisa con apoyo de tu familia y fíjate si has considerado lo siguiente. ¿El texto que escribiste se entiende? ¿Utilizaste letras mayúsculas para escribir los nombres? ¿Has usado signos de puntuación? Si tus respuestas a las preguntas fueron sí, vamos bien. Si alguna de las respuestas fue no, entonces deberás mejorar y lo harás terminando el programa radial con apoyo de la familia. Niños y niñas, es importante que logren culminar con las tareas pendientes. Su texto deberá estar listo en versión final para la próxima semana. Porque formará parte de una cartilla que elaboraremos la próxima sesión de comunicación. Bien, ya estamos casi terminando la sesión de hoy. Quiero felicitarlos por el buen trabajo que han realizado. Demostrando su entusiasmo y orden para realizar cada actividad. Muy bien, niños y niñas, hicieron un buen trabajo. Ahora, quiero compartirles un mensaje sobre los conflictos para reflexionar en familia. Los conflictos forman parte de la vida de las personas. Nos ayudan a conocernos mejor, a expresar nuestros sentimientos, a aceptar que somos únicos. Así que los invito a vivir los conflictos como una oportunidad de cambio y de mejora. Ahora, toca revisar si logramos o no desarrollar los aprendizajes que nos propusimos el día de hoy. Bien, escribimos un texto descriptivo sobre una experiencia de convivencia en la familia. ¿Lo hemos logrado? Estoy segura que sí. Puedes dialogar con la familia sobre los avances y logros de lo que nos propusimos aprender el día de hoy. A continuación, te dejo con mi compañera Ena. Bien, luego de culminar con las actividades pendientes, conversa con los familiares que te acompañan sobre los aprendizajes logrados en esta sesión. ¿Y cómo te has sentido? Para este diálogo, puedes utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje nuevo me llevo? ¿Cómo lograste aprender hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Niños y niñas, ya estamos culminando con nuestra sesión y vamos a pedirle que luego puedas realizar las siguientes actividades en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Para los niños y niñas del primer grado, ubicar en el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación las páginas 15 y las tareas 1, 2 y 3 correspondientes a la lectura de un texto descriptivo y desarrolla las tareas 4 a la 8 de las páginas 16 y 17. Para los niños y niñas del segundo grado, igual manera, ubicar en el cuaderno de autoaprendizaje la página 15 para resolver las tareas 1, 2, 3 y 4 correspondientes a la lectura de un texto descriptivo y luego desarrolla las tareas 5, 6, 7 y 8 de las páginas 16 y 17 que corresponden a las actividades después de la lectura. Hasta aquí mi participación, niños y niñas. A continuación, los dejo con Marielena. Estimadas familias del Perú, muchas gracias por acompañar a sus hijos e hijas en el desarrollo de la sesión radial. Fue un placer compartir con ustedes y reconocemos su esfuerzo para que sus hijos e hijas aprendan. Te pedimos que apoyes a tus hijos e hijas para que desarrollen las tareas del cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias y orientando en el uso del cuaderno de autoaprendizaje. Se despiden de ustedes, sus amigas Ena y Marielena, y te agradecen por tu atención y participación entusiasta en la sesión radial desarrollada el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. Hasta pronto. Hola, esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré contigo algunas prácticas de autocuidado que te servirán para mantener el bienestar durante este periodo de emergencia nacional. El autocuidado consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que puedes hacer para desarrollar una vida saludable y de bienestar físico, mental, emocional y social. Es así que estas últimas semanas seguramente has recibido recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, también es importante aprender a cuidar otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en la parte física, procura que tu alimentación sea balanceada y que fortalezca tus defensas. Pueden ser frutas, verduras, menestras, etc. Realiza actividades físicas diarias al menos por 30 minutos. En la parte mental, escoge con cuidado la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Realiza prácticas de respiración consciente. Inhala y exhala de manera que encuentres un ritmo que te resulte agradable. Enfócate en pensamientos positivos que te ayuden a sentirte bien. En la parte emocional, identifica tus emociones. Toma conciencia de ellas y trabaja en aceptarlas. Comparte lo que sientes con personas de tu confianza. Puedes conversar con ellas sobre aquellas emociones que vienes experimentando. Esfuérzate en apreciar lo positivo de cada situación y practica la gratitud de manera constante. En la parte social, relacionate con las personas con quienes vives. Participa de la vida del hogar. Mantén contacto virtual con tus amigos y aquellos familiares que no viven contigo. Desarrolla la generosidad hacia otras personas. Recuerda que el autocuidado es parte del amor hacia nosotros mismos. Y estos son tiempos para querernos. A cuidarse mucho. Hoy, más que nunca, es importante que cuides de ti. Para que preserves tu bienestar, a pesar de los momentos difíciles. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.